Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Ya soy Mr. Luis y hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Arenita Nivel 1. Esta cuenta ya sabéis que está baja y además hoy tenemos muchísimos cofres y muchísimas cosas. Mientras abro los cofres os voy a decir, estoy editando este tipo de vídeos, quiero hacer alguna serie de vídeos editados. Y lógicamente estoy empezando por estos. No quiero irme a ediciones como la de ByVirus, pero sí quiero hacer cosillas. Entonces, por un poquito de paciencia, que seguro que nos cuesta ajustar. Sé que os está gustando lo que estáis viendo, otros preferís todo sin editar. Ya os digo yo que, lógicamente, todo sin editar. A veces quedan los vídeos un poquito sosetes, pero seguro que encontramos un término medio donde todos nos gustan. Bueno, dicho esto, vamos a jugar unas partiditas con Arenita, a ver si conseguimos recuperar o acercarnos a nuestro récord. También, a ver si nos sale alguna legendaria ya de una vez. No me estáis diciendo, me estáis diciendo mucho sobre edición, pero no me estáis diciendo, por favor, algún deck que funcione aquí abajo. Y sé que sois muchos los que tenéis Arenitas. Vamos a ver si en este mágico me toca ser una legendaria. De momento, muchas comunes, pocas comunes, más comunes, especiales, especiales, épicas y épicas. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena no tener pena. Bueno, vamos allá, estamos bien en nuestro... en la Arena 5. Sin más, vamos a por Televisión Royale. Así que, sin más, venga, le damos a Play y estamos contra un nivel 6. Bueno, peores plazas hemos toreado, chicos. Así que nada, se ríe el colega, a ver si no va a llorar el amigo. Se vuelve a reír, me gusta, me gusta que se rían de mí. Me gusta que se rían de mí, me encanta. Vamos a ver, choza de bárbaros. Bueno, pues esto, con el BB Dragon, yo creo que nos vamos a defender bastante bien. Va, no me gusta nada la mierda esta. Pero bueno, vale, vale, venga, no pasa nada. Nos defenderemos y nos ayudamos por el ataque por este lado también, venga. Vamos a intentar, poco a poco, el ir mermando sus posibilidades y que Dios provea. Así que nada, de momento, fireborazo, para intentar mermar su cabañita y su chocita y su hornito de castañas. No ha podido ser. Bueno, sus bárbaros han quedado vivos. Ahora mete duendes. Este tiene un push luego brutal, así que habrá que... Se vuelve a reír. No tiene otro nombre. Ya sabemos que al final aquí hay gente muy tonta, muy tonta, muy tonta. Y bueno, pues es lo que toca. Estas cosas son lo que tienen. Nos suele ir bastante mal contra los choceros, porque al final realmente, pues ¿qué pasa? Pues que fijaros que, por ejemplo, ahora mismo tiene una persona que está... Que tiene muchísimas unidades y nosotros tenemos muy poquita vida. Con lo cual realmente nos suele ir mal con este tipo de personajes. Ahora se cabrea, no pasa nada, él lógicamente no nos tiene ni mucho menos miedo, porque sabe perfectamente. Se piensa ganador, se cree ganador, porque tiene, ya os digo, tiene muchísimas minicosas y mierdas que nos pueden hacer bastante daño. Así que nada, sin más, vuelve otra vez a la carga. Nosotros vamos a intentar tirar mosquetera y más. Vamos a ver si conseguimos parar ahí un poquito a todo eso, para conseguir que nos salga algo de tanqueo. Cuanto más tarde mejor, 1, 2, 3, 4, no sale nada. Ahora tenemos que meter ya... En fin, el bolazo que nos va a reventar. Ahí está, y nosotros también tenemos que tirarlo. No sé si le voy a dar a la esquinita, sí, le voy a dar a la esquinita. Y nada, pues oye, de momento a guardar la ropa, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir igual, tenemos que defendernos. La Valkiria puede ser un buen elemento ahora mismo. Adelante, además, o vamos a intentar seguir ahí funcionando tranquilamente. Vamos a ver si la bruja merma bastante bien. Y nada, pues nosotros aquí, a lo nuestro. Tenía que haber tirado algo, que fijaros que me he quedado ahí medio dormido, mirando un poquito lo que pasaba y ya está. Así que fijaros qué pasa, que cuando él monta algo gordo, pues fijaros todo lo que me viene aquí. De momento creo que lo voy a poder parar con un firebolazo. Vale, pero es que fijaros la que está montando, es que es un puto... O sea, bueno, nos ha tocado el cerde, nos ha tocado el cerde, no tenemos otra nada más que aguantar, aguantar, aguantar y ya está. Es lo que nos toca. Así que nada, aguantaremos tranquilamente. Vamos a ver si podemos sorprender de alguna manera en algún momento dado. Si tenemos una oportunidad, no tiene más que hornos de castañas por lo que se ve. Y bueno, pues nada, nuestro trabajo es aguantar ahora mismo y ya está. Y que el cerdo este se joda, no podemos hacer otra cosa. Vamos a meterle aquí rápidamente, aquí delante. El gastarle el ixir no es mala idea para nosotros a día de hoy. Ya está, o sea, mira, 28 segundos extras. Y nos vamos a reír nosotros a lo mejor, ¿no? Porque él no nos ha podido romper nada. Es lo único, no sé. 28 segundos de tiempo extra. Y nada, 14 segundos de tiempo extra. Nos mete el horno, lo hemos conseguido dividir ya por fin un poquito. Y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanto, tanto que se ríe. Tanto, tanto que se ríe. Pues ahora nos reímos nosotros porque no ha podido. Y ya está. Tiempo extra. Y se acabó, se acabó y se acabó. Qué pena que no le hayamos podido ganar al tonto lava este. Pero bueno, al final un chocero, un guarro, un cerdo y bueno, estas cosas que nos tocan. Venga, vamos a por la siguiente. No hemos podido hacer nada, no hemos conseguido nada. Un nivel 5, a ver si también se ríe. Y nada más. Chicos, dejar de poner caritas, que no mola. Así que nada, se las pongo yo, ¿vale? Aquí en arenita ya sabéis que me dejáis ser malo. Venga, vamos allá. ¿Qué nos toca? Mosquetera, por este lado. Vamos allá. Otro con el barbaritos. Venga, no está mal. No está nada mal. ¿Qué le metemos? ¿Qué le metemos? ¿Qué le metemos? ¿Qué le metemos? Vamos a meterle castañas. Y vamos a meterle el baby dragon. A ver, si podemos mermar ahí un poquito. Vale bien. Y a ver, si nos da tiempo, a meter delante la bruja. Gigante. A ver si así un poquito. A ver si sale la fidebole. Y podemos realmente el llegar un poquito a tirarle la fidebolaza ahí. Para hacerle un poquito de pupa. Bueno. Le hemos hecho un pelín. Un pelín. No mucho. Pero un pelín le podemos haber hecho. Necesito la valquiria. Vamos a ver si sale un día de estos. Sale ahora. Vamos a ver. La primera tasca se ríe. Ya estamos aquí con el gracioso. Es que es complejo. Pero bueno, chicos. Todas las cartas valen. No empecemos con bobadas. Nos hemos ido al ataque. Lógicamente es lo que tenemos que hacer. No podemos hacer otra cosa. Y lógicamente nos comen el turrón. Pero bueno, chicos. Es lo que toca. Así que seguimos. Aguantando. Y aguantando. Y con responsabilidad. Y con seriedad. Y con muchas ganas. Y con enfado. Y con rabia. Así que nada. De momento nos hemos aguantado bastante bien ahí. Vamos a tirarle la bruja. Para poderle también parar un poquito el mini P.E.K.K.A. Lleva, llévame en el mini P.E.K.A. Así. Muy bien. Y ahora a ver si podemos hacer algo. Aguantamos un poquito. No nos podemos ir con mucho. Nos podremos ir como mucho con... Y poco más. Y poco más. Porque él va a venir fuerte. Y él va a salir fuerte. Así que esperamos. Así que esperamos. Y ahí está el que nos va a romper. Que es el amigo este. El caballero. Bueno. De momento lo hemos aguantado. Doble de elixir. Ahora sí que podemos hacer un poquito más de fuerza. Nos viene. Nos viene. Nos viene. Nos viene. Nos viene por aquí. Vamos a ver rápidamente. He perdido ahí uno de elixir. Así que nada. Tenemos que ir por aquí. Sí o sí. Vamos. Vamos allá. Venga. Vamos a hacer un push. Brutal. A ver si lo conseguimos. De momento nos va a venir bastante bien. Esos esqueletitos. Que él no le está prestando atención. Y a ver si nosotros. Ahora que salgamos con todo esto. Podemos llegar a algún lado. De momento salimos con todo esto. Metemos otra vez el gigante ahí. Los esqueletitos. 20 segundos. Es nuestra última oportunidad. Nada. Tiene flechas. Y estamos perdidos. Qué cabreo. Dios mío. De mi vida. De mi corazón. En fin. Nos vamos a ir en navidades. Aquí todo quemado. Todos volvemos a la playa. En fin. Es lo que toca. Nada chicos. Que un segundo y cero. Derrota por hoy. Estamos. Estoy desolado. De verdad. Últimamente estoy fatal. Y me da mucha rabia. Vamos a ver si consigo ganar una partidita. Porque si no. Madre mía de mi vida. Vaya. Vaya. Vaya día. Vaya día. Así que nada. Por último. Vamos a ver la última. Nivel 5. Tenemos que ganar. Así o sí. Ya está bien de tonterías. Y al final. A lo mejor es lo que necesito. Es un. Majo. Así que por favor. Ayudarme. Vamos allá. Esperamos otra vez. Como siempre. A que nos ataque él. Para intentar pararle. Ahí está. Le vamos a parar. Con esto. Y con esto. Y con esto. Y luego nos iremos al ataque. A ver si sale. Bien. Hemos podido. Vamos. Venga, venga. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Sal, sal. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Vaya tela macho. Nada. Nos ha tocado también el tontito de la inferno. Madre mía de mi vida. Bueno, no. El inferno al fin y al cabo es lo que toca. ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que ese inferno a día de hoy No nos va a hacer mucho daño, vale Nos hemos podido y le vamos a dar un par de push Un par de por mis, vaya tela, como me quita el P.E.K.K.A La mitad de la vida, la habéis visto Y nada, pues oye, ¿qué me toca? Pues nada, castañas, filebolazo No me toca nada más que... No me toca nada más que de sufrir Así que nada, he jugado mal esa defensa Y nada, me ha costado más tropas No sabéis lo frustrante que puede ser esto, eh De jugar y perder y perder y perder Me tiene un poquito cansadete A ver, venga, vamos allá Volvemos a hacer lo mismo Volvemos a intentar con la bruja pararlo Bien Le vamos a tirar la valquiria aquí de la... Que vaya esa mosquetera Y no va a salir ninguna tropa Y aparte realmente, fijaros que bien me va a venir Nos va a venir para librarnos, a lo mejor, de ese inferno De cara a poder hacer un push Después, ahora, cuando acabe... Cuando llegue el minuto de doble elixir Poner, hacer un push importante Así que vamos allá Además, también va a quitarnos O se quita de en medio esto Así que fenomenal Desde el fondo, venga, vamos allá Empezamos con el doble del elixir Vamos allá Vamos a aguantar Vamos a aguantar Mosquetera Cuidado porque él lleva bruja Vamos a meterlo todo Todo, 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 todo Ahí le metemos ahí delante los esqueletitos Para ese mini P.E.K.K.A. Ahí le metemos delante Bueno, no nos viene mal tampoco esa congelación, eh Ahí le metemos ahí todo Vamos a ver Porque ahora mismo él se ve desbordado Vamos a llegar sobrados A por una estrella Y espérate que no lleguemos a por más Vamos a ver si rompe rápidamente Para poderle poner el gigante No va a romper rápidamente Qué pena, pero bueno Le metemos aquí Madre mía de mi vida La bruja también Metemos ahí Vamos a ver, venga, rompe, rompe Que no me voy a ir a por las tres Ahora podemos meter el gigante Hemos podido meter el gigante bastante bien ahí delante Vamos a ver si esos esqueletitos Entretienen bastante a todo Bien, porque le ha tirado todo Y estaba prevenido Con lo cual realmente salimos bien Y esto va a ser tres coronas para Pavi Creo, tres Sí, sí, sí Sí, joder Madre mía, qué rabia Necesitábamos esta victoria Yo por lo menos Porque estaba ya empezando a ser cabreante Así que nada, tres coronas para Pavi Lo vamos a dejar aquí Vamos a ver si nos podemos ir de vacaciones tranquilos Por encima de las 1600 o 1700 Sigo por aquí viciándome un ratito Vamos a ver, luego Luego jugaré todo un ratito Sin más Espero que os haya gustado Darle like Decirme qué preferís Cómo preferís que lo edite Siempre dentro de la edición Porque voy a editarlo Así que por favor Un poco, ¿vale? Pero se va a editar Así que sin más Me despido Adiós Adiósitos Este es tu canal YouTube Partida de Casos Clans Estrategias avanzadas Entre miles ya hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis